Pues si no te diste cuenta de lo que pasó. Bien, fíjate que... Se enfermo este pobre prójimo. Y la verdad es que hay que ponerle mente. No, y lo llevaron allá donde la doctora nueva, dicen. Dicen que es chula, Javier. Y de que yo me di cuenta también de esa nueva doctora o... Según que... Bueno, yo le he visto así de lejos, pero no le he visto así tan cerca, pero... Oye, don Charlie... Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Charlie? No estaba mi amigo. Ah, ¿otra vez? Todo bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué estaban hablando? No, dicen que se enfermo el Daniel Bosch y que lo llevaron de la doctora. Pero ese desgraciado enamorado llegó de ella. ¿Y por qué? Y dicen que es chula, pues más o menos me dio las distinciones. Ajá, ahí salió una doctora nueva. Y iba a creer que iba enfermo y salió bien alentado de allí. Me imagino por qué. No, más bien este iba medio enfermo y salió peor de ahí de cuando vio la doctora. Pero él me dijo que iba alentado y bien contento salió y que dijo que nosotros fuéramos... Vamos a ir a dar una vuelta quizás vos. Vamos a visitarla ahí. Fíjate que yo me voy a venir enfermando. No, es que vos ya tenés cara de enfermo. No, 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 no. Porque vos ya estás enfermo. Sí, este es el coca alenturado. Pero este... La gripe te está molestando a vos. No, yo no le he visto así... Fue bueno hacer una vuelta porque... No, y hay que ver las cosas porque sí está bonita la doctora. Yo no le he visto así que... De cerquita, de cerquita. De cerquita. Pero sí, cuentan la historia. Vamos a ver qué tal, vago. Para ver si tiene pareja y todo eso, novio y todo eso. Porque no tiene novio. No, pues... Si tiene novio, no te vienes a dejar o algo. Buenos días, Doc. Ay, esa es la doctora, mira. Con una doctora así. Cómo no van a dar ganas de estar enfermo. Yo me voy a enfermar. Vamos a la humildad. Mira. Y no por eso te decía, por favor. Vamos allá donde ella. Hagámonos un enfermo. Yo ya había escuchado hablar de ella. Yo ya había escuchado hablar de ella. Yo voy a decir que me agarró calambre. Qué barbaridad. No, pero a mí ya me enfermó de veras. No, mira, porque este... El surumbo de Daniel no me contó a mí porque fue donde ella y... No, hombre. Pero mismo salió. ¿Y el de qué se hizo pasar? A saber. No, yo creo que ese sí iba enfermo, pero salió peor, como te digo. Sí. Pero no, hombre, mira. ¡Qué doctora, vos! A mí un calambre me va a dar. Ya vas a ver. Yo le voy a decir que esto ya no sabemos que es la del vientre, pero yo voy a ir a ver qué me dicen. Sigámosla mejor. Bebámonos un atolazo ahora, mira. Un atolazo loco. Tal vez nos das algo. Una purga. Tomémoslo para que nos den que sea la diarrea y llegamos donde ella. Llegamos por algo ahí. Pero la cuestión es que tenemos que llegar donde está ella. A ver. Tenemos que ingeniarla bien para ir donde ella. Al consultorio. Vamos otro ratito, pues entonces. Pero mira, hay que planear bien cómo lo vamos a hacer. Va. Lo planeemos, lo planeemos. Secretaria, ¿será que ya va a venir la doctora? Sí, ya no tarda en venir. Pero ella se tarda más de media hora. Ay, es que quizás por el tráfico es que no viene rápido, pero... Ya vamos a ver qué va a venir. Está bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué novedades? ¿Por qué vino tan tarde? Ay, disculpame. Es que vi ahora que tenía unas cosas que hacer en la casa y ni... Ni terminé de hacer nada por venir. Rápido, porque ya tiene dos pacientes. Solo ya dos han venido. ¿Ahorita las hago pasar? Bueno. Ya la voy a atender. Está buena. Vaya, hagamos algo. Ajá. Te vamos a llevar a vos y te vamos a entrar de un solo donde la doctora como que va bien grave. Como que va bien grave. Y te vamos a dejar ahí y te la empezás a casaquear vos. Y después va a vos y de último güey yo. Pero de que le tenemos que hacer entrada a esta vieja que es triste. Sí. Sí, porque aquí estamos ya. Aquí. Agarremos a este como que lo llevamos. ¿Y yo voy pujando o qué? Sí, vos decías. ¿Estás enfermo? No, 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 dale. Vos solo... Ay, 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 para ir diciendo mamá. Dale, dale ahí. Señorita. Buenos días. Buenos días. Tenemos una emergencia con él. Tenemos una emergencia. Ayúdenos por favor con la doctora. Despacio. Dale, dale, dale. Vaya, ponate la pila ahí. Ahí te lo voy a dar solo. No, 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 no. Hay que date ahorita con ella. Ponate la pila pues. Adelante. Doctora. ¿Sí? Yo traigo ahí que viene un poco grave. Sí, sí, toma asiento. Tome asiento. Tome asiento. Adelante Doctora, por aquí no te gusta el paciente Que viene grave Y ya la voy a pasar Sí, se la voy a pasar Gracias, buenas Viene un poco mal ¿Ustedes saben que lo que le pasa? Vengo padeciendo de la búlcera Búlcera, me regalas su nombre Carlos López ¿Y cómo fue que le comenzó el dolor? ¿Hace poco o ya tiene días Hace poco y este Bastante dolor persistente En el estómago y también en el corazón Pero usted sabe que el corazón es un poco grave Sí, yo lo sé ¿Y ya se ha estado chequeando? Porque a veces tiene mucho que ver Que uno se descuida mucho de su cuerpo Y ya luego vienen las reacciones y es peligroso Esa es la primera vez que vengo ahorita por esta Situación Pero Comprendo que creo que el corazón Pero el corazón ¿Qué es lo que le pasa? ¿Algún dolor? No sé No, es que la verdad El corazón siento que me Me ha estado fallando desde que la vi a usted la primera vez Desde entonces Y luego pues Me ha entrado una inquietud Por conocerla a usted Y visitarla Tiene el consultor Porque la verdad Me encanta a usted Sus ojitos son tan preciosos Su rostro es tan bello Es tan hermoso Gracias, gracias Pero no hay necesidad de todo esto Pero igual muchas gracias Y por último ¿Sabe qué? Estaba paseando la vista Y ahorita Bueno, creo que con eso pues Igual le agradezco mucho Pero bueno En todo esto Lo que usted me ha dicho De su enfermedad Porque a mí no queda En verdad Entonces si me hace el favor Me espera en la parte de afuera Donde está la secretaria Ella le va a tomar más bien sus datos Y bueno Yo así trabajo con mis pacientes Yo aquí le saco Lo de lo que tiene que usted A comprar La farmacia Los medicamentos Al salir yo Le voy a dar a usted La nota donde diga Todo lo que usted tiene que comprar Está bien Le voy a dar Una tarjetita Bueno, más bien Un papelito Donde Usted se lo va a entregar ahí A mi secretaria Y luego ella Pues va a... Con permiso Buenas ¿Y cómo sigue él? De lo de la úlcera Sí Fíjese que me preocupa un poco Porque si lo veo bastante alterado Ajá Pero yo le digo Que se tiene que tratar Eso porque En realidad me preocupa un poco Ah, pues sí Tenía que tratarte Lo que dice la doctora Ustedes dos son hermanos No, son amigos ¿Lo venía acompañando? Sí, sí Porque si venía bien malito Lo venía bien malito Ah, pues sí Si querés Fragma un ratito aquí afuera Voy a... A mí no voy a consultar algo Porque yo... Vandé bien Ah, mal Sí, no hay problema Tome asiento Igual tengo tiempo Me regala su nombre Por favor Néstor Alberto A ver Cuéntame Su problema ¿En qué le puedo ayudar? No, la verdad es que mi problema es usted Doctor Usted Solo una vida Ah, ustedes ya no pesaban allá, ¿verdad? Es que es demasiado Cuántas tierras Tengo que hacer la mujer Tengo pacientes allá afuera Si me hace el favor Yo creí que de verdad Usted necesitaba una consulta Sí, es que sí necesito Que me consulte el corazón Porque solo la vi Y creo que me puede hacer así Ah, o sea que usted ven igual Que su amigo Más del corazón No, no me aceleró Cuando yo la vi Sí, tenía que verla A la cerquita Sí, es que solo se hizo Si me gusta Me hace el favor De esperar allá afuera A su amigo Si usted es el que viene con él Porque le dije que Le iba a sacar Allá afuera La carnetita Y puedo venir el cabello Porque sea No, 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 no Me hace el favor De esperarme afuera Por favor Cuide mucho su nombre Gracias Gracias Casi, casi Casi, no está ahí Vamos a ver ¿Nos lo vamos a ver? Sí, sí Dale, dale Nosotros Venga Mira, casi No está el miedo Sí Dale Con permiso Pase Quiero consultarle ¿Qué le puedo ayudar? Grande carnet Quien la pierna Que me ha dado ¿Y eso? ¿Fue un buen movimiento? Sí, creo que sí De eso hasta un dolor de cabeza Me ha dado ¿Usted viene también Con otro Mujer? Sí Gran dolor ¿Dolor de cabeza? ¿Será que por lo mismo Del de cara La pierna Le ha dependido eso? No es tanto Pensar en usted ¿Qué deseamos? Entonces me decía De su dolor de cabeza Ajá Es que depende De lo mismo De tiempo Y fíjese que A veces con el corazón También dolor del corazón Sí Me está preocupando Porque ya serían Tres personas Que han venido Con dolor en el corazón Y eso no es normal No, no es normal No ¿Sabe algo? Bueno, gracias Por los halagos Pero Como le dije a su compañero Tengo trabajo Así que no sé Si me hace el favor De Porque igual Yo creo que usted No viene enfermo Más que todo Bien Sí ¿Será? Sí ¿Sabe algo? No Si me puede esperar Porque su amigo El primero que vino Sí me dijo Que tenía enfermedad No sé qué No sé qué ¿Sabe algo? No hay que evitar Por el corazón Sí, sí Me carga Me carga Entonces Esta paginita Por favor No me la vaya a perder Porque es la de los exámenes Y sabe que es bastante importante Y espero que eso Solo sea una bacteria Porque fíjese Que la señora Que estaba anterior Que usted Ella venía Con el mismo problema Y me dijo Que también Los mismos síntomas Soy Así que Lo voy a decir Que me quedé Como un poco Con la incógnita Solo Al no más Que usted se vaya Voy a ver Si puede investigar algo Porque en realidad Está bien misterioso Pero esa página De aquí depende Lo de la otra cita Así que espero Que sea puntual Y sabe que cualquier cosa Me puede comunicar Tiene mi contacto Si tiene otros síntomas Diferentes No hay problema Usted me los hace saber Y yo Con mucho gusto Yo le ayudo en algo En lo que sea No importa Usted sabe que Mi confianza la tiene Igual es como mi amiga No nada más mi paciente Me comunica por cualquier cosa No me la vayas a perder Por favor Ya sabe Bueno de nada Se cuida Gracias Por fin mi turno A la mañana ha terminado Ay Pues sí Igual a mí Viera que me siga Y viera Yo digo que sí Yo creo que ella la tenía Yo creí que a mí No me engañó Buenas 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 Ahí está mi novia Sí Ya va a salir Ya ahorita salió la última paciente Yo creo que ya salió Yo creo que ya salió La muchacha de negro Sí, de negro No No, es que la novia de él Es la doctora Mi amor Nos vamos Mi amor, disculpa Creo que te hice esperar un poquito Muchachos Yo los hacía en sus casas Entonces voy a regresar mañana temprano Sí, yo se lo termino Si no voy Muchas gracias No vayas en el octavo Adiós Nos vemos Adiós Hasta pronto Adiós Hasta nunca Vos con un cerabrín Mejor Vení, vení Vení ¿Y qué le pasó a aquel? Sí Sí Cuérdate Ay, señor Señor Jesús Sí No Oñango Este ñango Está volado Buen día Mira pues Este ñango No, ñango Yo te voy a poner agua Señorita Buenos días No, mechita No, mechita Yo le voy a tomar la presión No pinta No pinta Con permiso, ¿puedo pasar? Bueno, sí, adelante Quería que me consultara Tome asiento Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Grande carnet que anda en la pierna Esperate ¿Qué? Quería que me consultara algo Quería que me consultara algo No, es que quería consultarle algo Con permiso ¿Puedo pasar? Sí, adelante También siento Quiero Que me consulte Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Un grande carnet que la pierna ¿Cómo pierdo? ¡Adiós! Pero a mí se me hace que también los dos vienen con los tres Te notas No, no